Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levieto y estamos aquí en el episodio 24 de la visión of the stars Hoy va a ser un episodio un poco rarito, porque va a haber, bueno rarito, va a haber un episodio donde va a haber un montón de paradas Vamos a hacer parar un montón la historia, vamos a hacer un montón de paradas porque voy a hacer un montón de cosas secundarias No vamos a ir todavía al castigo del Fleshmancer, todavía vamos a ir determinando santuarios, completando los santuarios que nos quedan Y seguramente resolviendo alguna cosa secundaria que nos haya podido quedar Así que aquí el núcleo de Gaia, lo han dejado aquí Me pregunto cuál será el próximo capítulo, dice Bueno, lo dicho, vamos a hacer secundarias, vamos a hacer cosas que nos queden por terminar y cosas así Lo primero de nada, el girarodillos, quiero terminar el girarodillos, ver si me queda algún campeón Soy idiota Si me queda algún campeón, pues habrá que hacerlo, pero bueno, quiero ver si me queda algún campeón Teóricamente no debería, según mis cálculos no, pero no lo tengo claro A ver Oh, joder Pues no sé quién me queda Vale, pues voy a hacer pausa y vamos a dar una vuelta a buscar al campeón, ¿qué falta? Vale, creo que ya sé cuál es el que me falta Y el que me falta es la propia Yolande Yolande es jugadora de esto, no me acordaba Cosa importante también Ella, la capitana nos dio, en un momento que me venía aquí, fuera de cámara Me dio una misión, tenemos que ir a rescatar al que estaba poseído por la bruja Yolande tiene la misión, y otra cosa, este lorito nos da como pistas sobre cómo resolver situaciones O sea, perdón, pistas sobre cómo, sobre dónde nos pueden quedar tesoros Esto, Yolande es una de las campeonas No me acordaba que lo era Bueno, no lo sabía, no, 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 porque no he bajado aquí nunca Si ganamos a Yolande, en teoría estarán los 7 Vale, vamos a ir con la guarra, ¿eh? Sí, sí, vamos a hacer la guarra Esta es buena, esta es buena 1, 2, 3, 4 Entonces, 1, 2, 3 Vamos a intentar tirar una más Bueno, lo mismo ha salido Pues da igual cuántos muros se construya Lo vamos a reventar No sé si construirme un muro No sé si merece la pena Bueno, vamos a hacer un turno de muro Pero tanto poco una buena tirada Y esto lo vamos a mantener por la experiencia No, da igual Es irrelevante Por ahí lo he mantenido, pero bueno Esos muros me dan igual, ¿eh? Quiero decir Esta es buena Vamos a asegurar esta para una de azul Vale, perfecto Es buena tirada Lo de 3 solo le sale a él, ¿eh? Vale, era clérigo Me cura Hace actuar al asesino Mejora El asesino Ralentiza Le hace daño Y todo, vamos El asesino hay que subirlo de nivel, sin embargo Para ganar Porque es nuestra win condition Entonces, el asesino tiene que subir de nivel Entonces, que forzará que actúe un poco Vale, bien Hay cosas Vale, ralentizamos Dañamos Dañamos Y sube de nivel encima Asesina, perdón Que era Era ella Uf, que mala tirada Creo que me voy a quedar con Dos azules Mira pues Me quedo con todo Yo creo que este juego Mi teoría Es que hay una combinación Que será tan buena Que tienen que obligar al Mira, con esto Ya hemos asegurado al asesino Y ahora lo demás Podemos jugar otras cosas Vamos a liberar esta A coger esta Y lo mismo A ver si nos sale algo más O sea, no hay falta O sea, con que te asegures Bajarlo No merece la pena pegar de más Que asesino está rotísima Con esto Bajamos Todos A ver si bajamos un poco más Esto ahí No sé si No Bueno, da igual Creo que bajamos hasta abajo Sí Que estoy actuando cada turno Es que el asesino Es asesina Es demencial Así cuando pillas esa figurita Ya no No hace falta hacer nada más Jolín, que buena esta Pero 3PX más actuar Esta sobraba, de hecho Ay, no Tenía que haber bloqueado la otra Vale, da igual Tampoco se iba a acumular la experiencia O sea, que es que daba igual Vale, me curo Un montón Actuar asesino Me da, pero me Es que me da igual No juegas Está rotísimo Vamos a ir Full asesino Y acabamos ya Que se salte los muros Es una locura Pero vean Porque no pega mucho Pero es que tampoco tiene mucha Entonces pega muchas instancias Que es Que es Que es imbatible A tu casa Y una bomba Por si acaso Está rotísimo asesino La asesina No me equivoco Bueno, lo has conseguido Enhorabuena Aquí está tu premio Rodillo de platino Y esta Con que nuevas partituras Pásamelas Hortensos lo ha contado La nigromante ha sido vista En una meseta aislada Cerca de la costa De la isla espectral Mira, os la mostraré ¿Crees que puedes volar hasta allí? Vale, vas a hacer esa misión Va También tenemos a Tix Que Tix también tiene que Que contarnos cosas Vale Ha sido ahí Vale Aquí Pasadizo secreto de Romaia Uh, vale Uh, hay que hacer un código Esto cambia los colores Seas por una fuerza misteriosa Estas lunas Parece que no llegaremos Muy lejos sin una pista La marisma de la isla meseta Podríamos preguntarle A la hermana de la nigromante Buena idea Vale Hay que preguntarle A la Hermana de la bruja Vamos a seguir esta misión Ya que estamos Eh Isla meseta Ahí arriba ¿Dónde estaba ella? En el lago de hongos ¿Verdad? 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 Sí Mira aquí 100% Yo creo que eventualmente Tendremos que recorrer Todo esto al completo Otra vez Porque nos faltan Caracolas De arcoiris Y como no Y soy incapaz De decir Cuales he pillado Y cuales no En plan Hay guías Que te dicen Sí, aquí están todas Pero claro No sé cuáles he cogido Y cuáles no Me puedo acordar de alguna Pero no de todas Entonces seguramente habrá que O sea, me tendré que recorrer El mapa entero Puedo no luchar Contra nada Gracias Que si estos bichos No Me los mato de un golpe Bueno, no de tanto Pero Porque cuando fui a la primera Zona Porque volví a hacer No hace nada Volví a la primera zona Para Para una historia Vale, es que tienen 100 y pico de vida Es que tampoco O sea, no los mates Inmediatamente O sea, eres muy fuerte Lo siento Para que esto solo sea un coñazo Pero no los matas Inmediatamente Va a hacer Una Es que Ni siquiera Esto si es verdad Teniendo además Mucha vida Es un combate muy top Tío Porque no hacen nada Pero yo no les hago Tampoco mucho Es una condena Ah Pa 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 Ah Sabes que Este es el más rápido Es que Ni siquiera Quitas mucho Que es lo que me jode Si digas Nada Dos golpes Los matas Pero es que tampoco Tengo que estar atento Porque Si Si reviso ahora Ya que no haya caracolas Y ahora se da la vuelta O sea, ya no tendré Que volver luego aquí Pero es que ahora lo digo Porque O sea En otro caso me daría igual Pero es que creo que he leído Que el verdadero final de este juego Solo sale Si las pillas todas Y la verdad es que me apetece Que encuentro en el final de este juego O sea Me ha gustado mucho Que no venía a coger comida Me da igual Aquí había una caseta con monstruos Creo Fua, no me acuerdo de todo esto Pero bueno Hay una puerta Está ahí O sea que Un poco La bruja del pantano Ay, me acabo de morder Uh Teníamos este poder Cuando venimos aquí Aquí Maybe not Ah, sí Si que lo teníamos Seguro Seguro porque no hay otra manera De avanzar Pero creo que abrimos aquí Que era un atajo Aquí está la bruja Sí, porque estáis aquí Pero como siempre Debo permanecer neutral Eso significa Que no puedo ayudaros Ni impediros Mirar en mi caldero Al remover el líquido Aparece una visión Oh Esas runas Deberíamos apuntarlas Sí, un momento Que salgo Captura de pantalla Click Ya está All right Algo más En esta Bueno, compraba cosas Pero También vendía cosas Pero no Ah, bueno El ojo de Jomara Me he estado Espeguida Resistencia de un enemigo Que no sea jefe En combate Debería Debería vender Mía Para comprarme esto Porque esto está Porque esto está Bastante bien Y no creo que vaya A volver aquí A corto plazo 25 no Pero 15 de estos Puedo vender 10 puedo vender Lactos Lactos Realmente no debería Haber vendido Creo yo No sé si tengo Estoy haciendo aquí Una apuesta Tengo mucho marisco ¿Cuánto costaba? 7,99 Madre mía Sí Va a haber que Va a haber que forzar La maquinaria ¿Eh? O pues vende Alguna mía De estas ¿No? O de venderla Y vender los ingredientes Es lo mismo ¿No? Realmente Vamos a forzar Vamos a forzar No hace falta A ver Contra el abaco ¿No? Porque el abaco Un momento El abaco Muestros poder De los enemigos Que no sean jefe En combate Pero esto porque es tan individual Se ha dicho De un enemigo No de los enemigos Bueno, da igual Eh... Coño, ahora hay que volver O sea, volver Ahora hay que terminar el nivel Es la pereza No hay manera De hacer un viaje rápido O sea, una salida rápida Que no parece ¿No? Que hay manera Por suerte creo que en el pantano Ya no quedan muchas cosas De tesoros Porque no estamos viendo Quiero decir No están muy escondidos Estos Pero parece que probablemente Sean cosas que En su momento No podía coger En plan que literalmente No tenías Los objetos O lo que hiciera falta Para pillarlo Por eso no me preocupa En exceso Aunque ese camino Porque no lo hemos Creo que ahí no he entrado Creo que ahí no he ido Espera O quizás sí Quizás sí Sí, yo creo que aquí he venido Sí, 100% Seguro Se sabe más Camino principal Un momento Venía arriba No, 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 no Ah, déjame en paz Ah, no hay nada aquí Ah, aquí habría un objeto De estos Dejadme Podría pausar realmente Hasta que Vamos al sitio Para no alargar el vídeo Necesariamente O sea, juego yo Porque me toca Pero Podría No lo voy a hacer Nada, sí lo voy a hacer Pausa Ala, ya está Esto de Ala, ya está Esto lo voy a hacer Muchas veces hoy En este capítulo A ver Tengo la imagen por aquí Vale Este tiene que ser Así Pero en verde Este tiene que ser Así Pero en rojo Y este tiene que ser así Pero en azul No Verde, amarillo No Ah, vale Se ha hecho solo Secrets Dime que aquí Cinco conchas De esas Habrá pelea Contra la nigromante Cuidado Que para llegar aquí Ya necesitas tener El volador Podría ser Pelea de alto nivel Hacia arriba ¿Qué hay ahí arriba? Cementer inundado Es otra mazmorra Que a ver Si me he liberado Va a echar un poco De Suspensión Para que se junten Un poco Y se los coma el fuego Ah, son básicos Va Ya te dice que el daño Que se hace daño alto El veneno Y aquello es el fuego Vale, pregunta Si esto lo hace otro Vale, sí Esto, todos Pero son los bajitos Que no son los Que no están mejorados Estos enemigos Son los mismos Que en su momento Diario de Romaya ¿Ya está? No me importa el frío Desearía poder recordar Un diario Parece que pertenece a la señora Pero está escrito con mi letra Ah, sí Se me había olvidado La finca Disfrutando el sol Del verano Y las flores De allí eran hermosas Ojalá pudiera Regresar Ojalá Ojalá Obtienes llama amarilla El barquero Sabrá qué hacer con esto Uh El barquero Hace mucho que no vemos al barquero Vale Pues voy al barquero Pausa Mira, si estoy aquí el barquerito Ni siquiera he tenido que salir del pantano Saludos a ver ¿Os dejáis cruzar estas aguas? Llama amarilla Una llama amarilla Habéis hallado A bordo de mi bar Si estáis invitados ¿A dónde me llevará esto? Torre semi hundida Este sitio es nuevo ¿No? Entiendo Misterio, misterio, misterio ¿Esto zombi va a ser más fuerte? Esto seguro que sí Esto sí Mira Esto sí Esto sí que es una zona De más alto nivel Tío, tiene mucha vida Zombi largo Tiene bastante vida Está bien No Tomado No 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 con esto debería vale, vale, vale pues tenemos una zona al final toda esta misión es una zona nueva que podría tener cosas que es una área nueva de cero nada que hayamos visitado antes pero ahí no puedo cruzar pero podemos cruzar nosotros a ver si hay algo por aquí a la búsqueda de la caracola bueno hostia hay gules gules tochos también poca broma podemos subir aquí esta es la finca de la que hablaba si puedo ir por ahí o por abajo vamos a ir por ahí abajo un momento vamos a verificar que aquí no hay nada no, aquí no hay nada a mi el gules ese me da miedo la verdad francamente sul sul hasta luego gracias no hay nada no hay nada o vale si yo puedo darse pero aquí no este es el secreto que era sospechoso esta zona así apartada sin nada no se veía además si que se veía si bajabas ahí ves que eso digo no está tan escondido ninguno está tan escondido pero claro tienes que verlo o tener las habilidades para papillarlo no hay arriba no hay arriba no parece haber nada pero espera ¿cómo voy ahí? ¿no se puede subir? ¿por aquí? no otra vez se va a pagar con esto hop vamos a hacer el descansito vamos a guardar que hace bastante que no que no dejo un guardado este aquí es ahora si que hay días muy juntos estoy jugando muy seguido me lo quiero acabar ya si puede la salida se va por allá tío me gusta ver las resistencias está bastante roto la verdad poder ver qué es lo que los hace daño les hace daño esto lo matan las armas físicas se convierte en el símbolo de Batman ¿lo has visto? realmente pero para optimizar debería hacer la encarga la encarga este no se me lo enseñó el zombi al que estamos ayudando bastante poético creo que es una impresión para que me dejes en paz y luego lo voy a reventar muy bien eso es que hay otro mago por ahí arriba son poca broma es decir me han quitado vida solo es uno que asco vale los ghouls vamos a pasar bien yo realmente realmente lo importante es reventar a este porque los ghouls no hacen mucho hostia cuidado ¿ves? o le pegan al de al lado creo que esto me mata ah bueno 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 es que no necesito para atacar un ghoul porque se puede ir en cualquier momento o curarse bueno bastante bien esa venena o sea que a que subimos de nivel de todo ole más mana vamos a forzar 24 de mana puedo hacer lo que quiera más mana más mana no estoy en magia tú me das igual tú ponte tú ponte vida tú eres el que sale cuando hay que tanquear un poco oh hay algo que no me deja coger fíjate hay algo de lo que he cogido demasiado ya pues ponte un poquito de defensa aguantame ahí fuerte será ahí y eso donde lleva melocotón ah vale no me había dado cuenta mira obsidiana esto aquí hay un agujero puede ser no pared me sospecho de todo te digo no hay no hay tantos secretos ni tantas zonas super ocultas ni nada si eso no no lo hemos visto en este juego pero claro cualquier momento es la hora veaos es la hora de las tortas ella dijo que la próxima vez que nos viéramos nos veríamos a las malas ¿qué? ¿ustedes otra vez? ¿cómo habéis encontrado este lugar? mantienes al duque a ventrín en este mundo contra su voluntad acabaremos con esto oh no no lo harán que no haga que no podéis robarme mi diario y rompir aquí con exigencias ¿dónde está el objeto mágico que le mantiene amarrado? el guardapelo es mío y solo mío ¿es un guardapelo? ¿qué valor? ¿qué descaro? ¡otra vez no! ¿la conoces de antes? no pareces gustarle mucho ¡basta ya! esta vez no tendré piedad con vosotros me las pagaréis con vuestras vidas ¡preparaos! a pegarse uff vale vamos a forzar porque no quiero que reviva a los zombies suyos vale esto hay que hacerlo con un ataque básico de este ya podemos hacer un lunarang o sea ahora tiene cuidado es que cuidado porque los zombies estos el zombie de carne y el zombie de hueso creo que en el anterior combate conseguí que no los invocara pero son tochísimos ¿eh? hay que intentar anularla siempre claro pero no es posible anularla siempre esta vez sí por ejemplo voy a guardarme para los combos grandes vamos a hacer el escudo lunar es gratis bueno gratis no es gratis pero se entiende hostia la llevas clara ah que el pilar óseo es un no le podemos dar a ella desde el pilar vale creo que el pilar lo puedo destruir con esto no lo sé no lo tengo claro 168 ah claro ah pero claro el pilar hostia claro pero es imposible entonces porque ya está sobre el pilar que hacele 100 tres veces no se puede no me hace la pena ya pero es que ella ya tira jaula de huesos oh han encerrado a ser ahí claro pierde pierde turno y todo hostia y esta sigue encima del del pilar vale vamos a intentar vamos a romper la jaula creo yo es débil a todo hasta el final lo he levantado claro eso digo que no es imposible no levantar hostia pues me como como otro esqueleto de estos si el de carne me lo como también mi gromancia ha sacado dos ha sacado ah vale saco un gul gul bueno esto de este vamos a pasar básicamente a ver si lo vamos a ignorar vale tenemos un combo de tres puedes hacer algo guay te voy a jalonar y te podemos activar una ultimate vale lo que quieras vale no ha dicho eso no ha hecho mucho pues esta es una definitiva de juego a lo mejor sigue siendo la R-San porque lo ralentiza y porque nos cura así que yo creo que por mucho que me guste tal esta es la mejor un juego hace medio de daño pero el resto de efectos son muy buenos que hemos matado a estos dos vamos en un día de comparación un pilar de huesos otra vez lo hizo lo hizo hay que atacarle normal porque no me hace la pena gastar habilidades toma dios vale uff se puede creo yo un lunarang seguro vamos con lo seguro un lunarang seguro bueno no mucho daño luego este golpe vale luego un golpe con fuego de fail y luego con serai un golpe con veneno y taqueras y un ataque vamos a echar una petricor oh no puedo echar petricor pues traer un crostada no una mugresa para fail tenemos el combo a tope otra vez pues mira el combo es navaja lunar navaja lunar si es sencilla navaja lunar tampoco hace pero está bien da mucho daño cancela madre mía señora cuánto aguanta tiene mucha vida tiene mucha vida tiene muchísima vida te vas a mantener aquí abajo para que te estés quietecita para que no te vuelvas a subir porque lo siguiente es que te vuelvas a subir al sitio este oh que mal que fallo que fallo creo que lo podría haber hecho otra vez orientación pero bueno pero bueno no se ha tirado un ojo hostia a uno vale si es como cuando ya no la tiene que hacer sí o sí la ulti veneno golpe es que no la puedo parar incluso haciendo el la desorientación creo que no lo paro pero me vamos a forzar yo que sé porque el lunar tengo que hacerlo seguro y luego no me va para darle todos los golpes que necesito no porque ahora tendría que hacer pues poner la definitiva no pues esto lo ponemos luego no vaya a ser que haga alguna historia porque tú haces botella débil me va con todo un objetivo estoy por usarlo solo para verlo es una super hostia y un infernal sobreviviremos no ha sido nada hacemos la definitiva de no uy hemos roto los huesos supongo que no tienen vida infinita vamos a probarlo pero no lo hemos visto solo porque no lo hemos visto viste alterado wow que cae y pega un golpe va a hacer un plop tío un guapo de dragón joder que se ha ganado está guapo cuánta vida le queda toma ya espera 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 me rindo bien luchado señora no empieces tranquila romaya tú danos el guardapelo y nos marcharemos insensatos insolentes que rompen aquí con esos poderes que no se ganaron para frustrar mis planes aquí está el guardapelo y ahora largo guardapelo de avendry y decirle al duque avendry que está despedido ¿entiendido? no es él quien lo deja está despedido señora ¿por qué estás siempre tan enfadada? en mi pueblo hostia olvídalo disculpad ¿quiénes os creéis que sois? vámonos sin más ¿vale? sí es hora de marcharnos romaya was right quiero decir te hicieron un vierno en su casa vale y con esto se sale all right pues vamos a liberar a avendry y pausa aquí está me ha costado encontrarle no ha recordado que estaba aquí guardapelo este guardapelo eh wilda que seas tú la que al final me salve es muy poético gracias por vuestra ayuda almas valerosas aceptad esta llave de mi ataúd su contenido pertenecía a un antiguo rival mío creo que será valioso para vosotros llave del duque avendry adiós oh me ha dado un un logro él estaba aquí su ataúd hombre esta es su tumba joder ooooh ooooh sería vivo ahora cuatro porque hay un cofre aquí en serio no he cogido nunca este cofre ah porque que por donde se va ahí ah va detrás de aquí oh pues no lo no lo vi no se me ocurrió como era por aquí hostia donde está la de avendry estará en el centro de la requiso reconfortante fíjate una receta que no que no había hecho supongo que habrá logro por conseguir todas las recetas pero no nada más que un logro eh donde está el ataúd de avendry sea of stars aven tree coffin a la izquierda donde se encuentra en el agua a la izquierda donde se encuentra en serio espera pero la izquierda es esto ¿no? ah en el agua vale vale esto coño vale nunca he estado aquí ah me duele eclipse penacho de avendry está rotísima la protección definitiva de los guerreros del solsticio ¿esto es un objeto clave? no parece oh me ha hecho la venta ah vale tenemos dos para tics alright vale pues pausa y y a ver que más y vamos a girar rodillos vamos a tics vamos a tics vale vamos a hablar primero con ¿cómo se llama? con hortens bueno no hay nada que hacer decirle vale habíamos dicho tics oh estos son los logros anda voy a llamar el duke aventry la tapa de todas espérenulas una vez la tapa de todas conchas la había enviado el carry me quedan muchas tío ahora voy a tardar luna 25 veces son veces encuentran ganados en combate prepara todas las recetas al menos una vez desbloquea todos los combos guarda todos los tesoros bueno vale tenemos dos artes para que los nuevos se me va a sacar la boca es triste es triste y paraíso perdido venga a ver que me cuentas paraíso perdido entiendo que esa es la del duke evilda era una líder justa que no se preocupaba por los títulos cuentan que pasaba tanto tiempo en la mansión aventry como en la ciudad con su pueblo bajo su mandato lucen conoció prosperidad y ratificó su título de bastión de la luz a su lado estaba el duke aventry noble orgulloso y fiero defensor de su territorio y su pueblo siempre leal cuentan que la llama de su dedicación a lucen solo era superada por su apasionado amor por evilda a pesar de la amenaza inminente del castillo mecánico lograron mantener la población a salvo feliz y esperanzada una noche durante un largo viaje al extranjero como tantos otros un emisario despertó al duke aventry con órdenes ungentes evilda le exigía que regresara de inmediato a lucen y no le daba ninguna explicación más que insulaciones sobre una grave amenaza cuando el duke llegó lo recibió una tormenta de fuego salvaje una parte considerable del territorio estaba en llamas pero no había enemigos a la vista un guerrero del solsticio el sol se había vuelto malvado escondido en algún lugar de la isla salió una vez al día hasta agotar sus poderes y fue arrastrando el paisaje gracias al rastro de tierra quemada pudieron localizarlo fácilmente el combate se prolongó durante días y días pero al pesar de todo su poder el duke aventry no logró derrotar al malvado guerrero del solsticio al ver los daños culaterales que causaban sus combates aceptó el hecho de que habían llegado a un punto muerto y se retiró para evitar causar más destrucción y territorio castigado desesperado por su incapacidad para proteger a su pueblo el duke aventry bajo la guardia enemigo la aprovechó la colita 2 del fleshmancer se acercó disfrazada y le ofreció un fragmento mágico este fragmento ancestral lo hicieron los propios sobates mintió plenamente consciente del estado mental debilitado del duke aventry envolver a tu isla en una oscuridad total durante un día impedirá que llegue la luz del sol y de la luna los poderes de mi enemigo musitó pero jugando con el sentido del honor del duke aventry 2 le dio el último empujoncito el guerrero del solsticio corrupto tampoco había ha seguido las normas de verdad quieres proteger a tu pueblo le preguntó el duke aventry aceptó el fragmento y le agradeció su ayuda solo rompe el fragmento con convicción y su magia despertará le explicó 2 cuando se marchaba el duke no perdió el tiempo y rompió el fragmento al activar voluntariamente la maldición en su isla dio ventaja a los acólitos al principio todo fue bien la mortaja nocturna cubrió la tierra y el duke aventry se ocupó fácilmente del debilitado guerrero del solsticio cuando comenzaron las celebraciones solicitaron todos los magos de viento que reunieran las olas capaces de inundar la parte este de la isla las llamas por fin se extinguieron pero al hacerlo esas zonas se transformaron en los famosos pantanos que hoy conocemos fue un cambio bienvenido por todos pues vino de la mano de su victoria tuvieron que pasar unas semanas para que todos les quedara claro que la mortaja nocturna no se disparía nunca a pesar del apoyo masivo de su pueblo el duke aventry no podía perdonarse ese error al final comprendió quien le había dado el fragmento mágico y partió al castillo mecánico ese día el duke aventry dio ventaja a los acólitos por segunda vez en su ausencia el acólito del freshmancer tres se infiltró en la mansión la mente y asesinó a Iwilda de este modo se completó el ritual y se plantó una semilla del mal en la mansión que unos siglos más tarde eclosonaría y se convertiría en el morador de la aflicción totalmente derrotado unos días después el duke aventry falleció de tristeza y desesperación como si el destino no hubiera sido suficientemente cruel más de dos siglos después Romaya encontró su urna y lo resuvió para convertirlo en su guardaespaldas durante décadas el duke ha vagado por los pantanos que antaño gobernó desprovisto de recuerdos en sus momentos de claridad sentía un breve pero profundo anhelo por lo que no era capaz de identificar ahí estuvo el duke durante medio siglo hasta hace un día unos jóvenes guerreros del solsticio consiguieron el guardapelo de Iwilda y se lo entregaron con sus recuerdos restaurados el duke aventry rompió el guardapelo y se libró de la mar que vinculaba su alma en blano material por fin encontró la paz y fue libre de abandonar este mundo me estoy quedando sin saliva venga a ver la segunda cuando los hombres AVE aceptaron el trato con Eforul este sabía que le resultaría fácil otorgar a su especie acceso a la magia mental solo era cuestión de darle su propio dios que adorar y como siempre hacía cuando un problema no contribuía a su investigación delego los cantores eran constructores capaces no tan tecnológicos como los humanos que construyeron la base del cielo pero eso no necesitaba una estatua gigante y nada de trucos con los incentivos adecuados de forma de rehenes Eforul puso a K'thor al mando se formó un equipo y juntos empezaron a construir los sapiteles sacrosantos con su supuesto dios como eje central el gigante Estristae pero K'thor no era ingenuo sabía perfectamente que Eforul no se detendría hasta haber explotado el corrompido hasta la última forma de vida la tercera noche los cantores entonaron un cántico ritual para invocar una visión del futuro lejano en la mente de K'thor la base del cielo el regulador el clima corrompido la muerte de toda la fauna y la flora la megápolis totalmente arrasada y su terreno reducido a un mar de arena azul las almas de los humanos tecnológicos arrancadas a sus cuerpos y vinculados a cibos con una perversa máquina obligados a vivir angustiados sabiendo que sus mentes serían pasto de un monstruo marino que crecía un mundo sin sol sin esperanza y la luna hundida en las profundidades abisales y su propio pueblo oh cruel destino los héroes del futuro la única esperanza del mundo capaces sin embargo sin medios para llegar a la base del cielo por falta de energía la visión se desvaneció y K'thor dedicó su mente a idear un sueño optimista a la mañana siguiente se despertó con un objetivo cuando llegara el momento los héroes tendrían la sispa necesaria para reclamar su mundo la solución debía ser tan sencilla que resultara invisible para Eforul y su mente elitista y así construyó a Stixthai sobre un raíl de tensión conectado a la red del planeta como guinda del pastel levantara una losa enorme de piedra para que la estatua lo sostuviera con firmeza entre las manos era la forma más primitiva de batería y al soltarla se deslizaría por el raíl y devolvería la energía a la red su plan funcionó Eforul lo consideró un elemento puramente artístico pasaron los siglos y con el ascenso del Flexmancer el mundo quedó indefenso pues las visiones de sufrimiento y destrucción de Thor se cumplieron todo el tiempo Stixthai se mantuvo allí sin que Eforul echara un segundo vistazo durante siglos el mecanismo de seguridad estuvo oculto a plena vista listo para ayudar a los héroes del futuro en un último esfuerzo desesperado por reclamar este mundo si bien Thor no viviría para ver el día de su llegada murió sabiendo que este mundo y su pueblo tendrían al menos una oportunidad que guay vamos a pillar más mierdas porque me quedan mierdas por pillar vamos a ir a un templo de estos no se si me va a dar tiempo a muchos pero bueno que por cierto otra cosa si hacemos así creo que es con la F con la C aquí con la C si le das al espalte del oro te queda tesoro te queda tesoro en su antuario de solsticio pues sabes que en su antuario de solsticio te queda un tesoro no sabes el que pero te queda uno mira santuario de solsticio creo que habrá que hacer otro episodio de secundarias porque con lo de Romae nos hemos comido todo uuuh vale con esto llegamos ajá otro super cofre ja 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 oh vale pero esto no ayuda porque yo necesito uuuh uuuh jeez vale 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 ya lo pillo que voy a encender de las dos pero ya no pero ya no voy a llegar no quiero decir hay que hacerlo de una hay que hacerlo de una locura y ahora que me tiro o que la pregunta es lo otro se ha reiniciado a ver no vale vale uuuh digo si se reinicia hay que hacerlo de una me muero vale vale es facilillo si podemos esto es un error pero bueno esto no ahí ahí armadura de eclipse uuuh ya tenemos dos uuuh se ha quitado otro de estos no hay tantos hay poquitos esto está en la cueva del solsticio pues mira la otra para para fail vale alright perfecto pues vamos a otro no tiene que haber otro por ahí quedan dos o sea que no hay tantos que digas tu este está hecho creo este está hecho creo que este si verdad creo que este fue el primero que vine aquí y dije este se puede hacer o este es el que tiene el símbolo si este está hecho no es el que tiene el símbolo no sé no sé dónde está el que tiene el símbolo pero estará aquí seguro estará en 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 cuna luna o o sea algo de aquí vale eh una cosa ahora que tenemos todos los pescados aquí no pasa nada tengo todos los pescados tengo todos los pescados ya tengo el no sé si he cogido aquel ahí estoy viendo un cofre no sé si lo he cogido o no puede ser que sí sí tengo el cojido tengo el martillito este no es el martillo este vale para algo lo hacemos de noche o algo así no ha cambiado nada y esto un segundo un segundo eh sí off stars fish island vale 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 no nada nada dice si has llegado y no sabes qué hacer no espérate eso se relaciona con el final verdadero o sea que no tiene o sea será cuando bajaron las conchas o algo así no no nada que nada que de momento podamos usar vale pues vale más santuarios falta este espera esta en la cueva no este santuario aquí no sé si esto lo habremos hecho yo creo que no no un poco fácil y yo que digamos vale parece que hay que hacer un par de mierdas como ah vale que levanta una no no es para mantenerlos entonces y aquí ah vale pero podemos hacerlo desde aquí claro no hace falta que estemos en ningún sitio eso sí ah sí que se ha agarrado no esperaba que lo hiciera la verdad esa ee 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 vale a ver no puedo hacerlo así y ahora sí vale ya está y si pis y le hemos cuisi oh no es por aquí espera no hay que levantar este vale creo que lo tengo es que no me veo vale ahora en esta última la perspectiva era un poco rarilla vale pendientes eriakos eriakos queda una queda una oh no lo puedo llevar uy que no puedo llevar oh me diría que máxima fea se va a ingresar en total todos los ejes rotísimo no sé si cambiarle este o el otro vamos con este y el otro se lo vamos a dar a este por ejemplo ostias como panes vale vamos a hacer el último santuario hombre ya que estamos aunque sea un poco el episodio porque no sé dónde puede estar el último no hemos visto tantos o sea realmente aquí no está aquí no está no hay tantos sitios oh espera no sabemos cómo encender estas mierdas aquí no está seguro aquí no está la isla pescado no aquí hemos dicho que tampoco oh quizás este quizás este quizás aquí vinimos en su momento y no podíamos abrirlo no lo descarto si si esto no lo hemos hecho pues ahí está ahí está el último aquí vendría pero no tendría el gancho y luego no volví está cerrado what vale se extrañó puzzle pero quién soy yo para negarlo y esto iba aquí no sí puedo subir aquí directamente sí entonces qué mierdas vara brillante esto va a ser peor esta vara habría que haber venido hace mil hace mil ah vale podemos subir a esta también no sé su boca habrá que bajarla a las tres sí vale entonces ya con este podemos llegar hasta arriba curioso oh no llego porque me faltó una piedra de estas ¿puedo quitar esta? así que podemos sí vale oh claro pero estaba aquí arriba claro ahora no puedo subir fuck me esto es un problema porque no puedo coger la piedra y colocarla a la vez ah tengo que quitar la otra entonces claro tengo que quitar esta al menos de momento vale ya la tengo ahí está y ahora quitamos la de abajo y la enganchamos otra vez ah no espero primero esto y ahora lo otro uy no hop 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 fajín del solsticio pues ahora quiero a ver que que abre esto uff o no mejor esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo creo que sí y así ya lo tengo encontrado pues tiene pinta que habría algo grande espada brillante el fajín ¿el fajín me sirve? así te va a caer mágico es peor este me da 10 bueno este es V es mejor a la fuerza nada nada si está bien si acaso es que es mágico mágico puedo suponer que resan tira ataque mágico ya está vacío muy bien pues nada en el siguiente capítulo iremos a ese sitio a ver que hay y seguiremos haciendo secundarias un saludo y hasta la próxima adiós chau